Y estamos haciendo, estamos elaborando productos de limpieza a beneficio de la Promo 23 del colegio. Yo soy el jefe de producción y el encargado de coordinar los turnos de trabajo, digamos. Nico, este proyecto lo empiezan a trabajar apenas empiezan las clases y más o menos, bueno, ¿cuáles son los pasos para llegar ahora a lo que tienen que es el producto ya elaborado? Bueno, primero que nada necesitamos la fórmula, la fórmula para elaborar los productos porque es lo esencial, digamos. Estos productos los empezamos a trabajar desde el principio de año y en junio, ahora en junio vamos a lanzar la primera venta y después vamos a elaborar otra vez y en julio vamos a alargar la segunda venta para venderlos en las vacaciones de invierno, digamos. Me imagino que cada uno tiene diferentes roles y funciones, ¿se dividen en equipos? Conta un poco cómo se trabaja. Bueno, por parte de las dos divisiones, de Economía y Naturales, cada uno tiene su rol. Yo estoy en Economía, por ejemplo, y estoy en la parte de Publicidad y Marketing, de la parte de las etiquetas y, bueno, la promoción en general. Y tenemos otros roles como el control de stock, la elaboración de facturas, la contabilidad del proyecto, entre otros. Eligieron ustedes el nombre que van a llevar los productos, ¿cada año eso se va cambiando? Sí, este año se llama Zafira, que significa Persona u Objeto de Gran Valor. Y, bueno, para nosotros es muy importante esto porque con este proyecto tratamos de fomentar diversos valores o cualidades como el trabajo en grupo, la capacidad de emprender, la organización, la paciencia y, bueno, la resiliencia también para que todo esto tenga sus frutos. El tema del nombre y cómo es la etiqueta, ¿presentaron diferentes opciones y luego votaron? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, bueno, las que estamos en Publicidad hicimos diversos tipos de etiqueta, con diversos colores. Más que nada tratamos de hacer con los colores de la chomba. Y, bueno, después en general con todo el grupo, tanto Economía como Naturales, votamos la que más nos gustó. Bueno, contanos un poco cuál es tu rol y en qué área estás en este proyecto. Bueno, yo soy Federico y yo soy jefe de elaboración. Justamente en la parte de Naturales lo que nos encargamos nosotros es la parte de hacer el producto, de envasarlo, que es la parte de producción, se le llama, que está dividido en tres partes. Que está la parte de elaboración, que es la parte en la que estoy yo. Después está la parte de envasado y la parte de control de calidad. Justamente en esta parte lo que se hace es hacer el producto, controlarlo de que salga todo bien y, digamos, para que cumpla justamente la función. Algo que nos dijimos muy importante. ¿Qué productos son los que van a estar vendiendo los alumnos de Quinto del Colegio? Los que vamos a estar produciendo son soisantes, desinfectantes, jabón para manos, perfumes para ropa también. Bien. ¿Y cómo tiene que hacer la gente que quiera adquirir los productos para colaborar con ustedes? ¿Y también, obviamente, para el uso de la casa? Bueno, se pueden conseguir con cualquiera de los integrantes de la promo. Están a la venta y, bueno, por ahora tenemos bastante stock, así que ya largamos la primera tanda. Dijiste que eras el jefe de producción. ¿Cuánto tiempo lleva, más o menos, de trabajo? ¿Cómo se dividen y dónde realizan estos productos? Nosotros los realizamos acá en el laboratorio, pero principalmente no toma bastante tiempo, sobre todo la parte de envasado y la parte de etiquetar los productos, porque es un trabajo bastante minucioso. La parte de elaboración es, de su parte, bastante complicada por el tema de llegar a la consistencia que uno quiere, de llegar al color que también uno desea, pero lleva su trabajo. Bueno, por último, me comentabas que van a ser un tebingo a beneficio de la promo. Aprovechá, si querés, para invitar a toda la gente de San Carlos. Bueno, están todos invitados a nuestro tebingo a beneficio de la promo el domingo 11 de junio, a partir de las 16 horas, acá en el Zoom del colegio. Y, bueno, nada, están todos invitados. Las entradas pueden ser conseguidas con cualquier integrante de la promo.